Bueno, la verdad que muy contentos con esta acción que se está llevando adelante que va a concatenar todos los destinos de la región desde el Bolsón, Villa Langostura, Bariloche y San Martín de los Andes a través de la música clásica y que creemos que es una de las primeras acciones importantes que se va a hacer en todo el corredor y que tenemos que fortalecer a futuro. Y ya se está trabajando desde el año pasado la gente de la organización de lo que es las Semanas Musicales en Yau Yau había hecho una presentación de generar este evento en todo el corredor ya del año pasado, que no se pudo lograr por los tiempos pero este año ya se pudo lograr y estamos arrancando el 3 de noviembre, del 3 al 11 con un apoyo muy importante del Ministerio de Turismo de la Nación que quiere generar este tipo de cosas que la región empiece a tomar forma en su conjunto. Siempre esto es lo importante que no solo se trabaje desde un área sino que entre todas las áreas se esté planificando el cómo acompañar estas acciones no quedar ajenos a ellas porque hay muchas acciones que se hacen y podríamos no estar presentes y bueno, el municipio tiene una política muy fuerte que el Intendente Cacoada ha puesto sobre la mesa en el inicio de decir, estemos siempre en todo lo que sea relacionado a nuestra región y este es un hecho de eso se ha trabajado muy fuerte para eso y se va a apoyar este evento como se ve... La verdad que la Angostura tiene una identificación clara con lo que es toda la cultura y todo lo relacionado a lo que son los grandes conciertos que tanto sea con la Sinfónica de los Siete Lagos que también lo desarrolla en el mes de enero bueno, la Navidad en Villa Langostura que también trae este mismo estilo de eventos durante el mes de diciembre hasta principios del mes de enero y bueno, la Angostura tiene esa identificación y no podía quedar afuera de lo que era un evento en la región de los lagos en todo el corredor Municipalidad de Villa Langostura